El pasado 12 de julio se celebró una nueva edición de los MTV Meow, un evento destacado en el que artistas y creadores de contenido se reunieron para mostrar sus talentos. Entre las impresionantes performance de la noche, una se llevó casi todas las miradas, la de la cantante mexicana Dana Paola. Dana Paola subió al escenario con su característico carisma y una gran dosis de energía, acompañada por su equipo de bailarines para ofrecer una actuación llena de fuerza. La sincronía entre Dana y sus bailarines fue impecable demostrando una vez más el gran trabajo en equipo que han construido juntos. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención del público fue un emotivo beso entre Dana y una de sus bailarines al final de su presentación. La reacción del público fue inmediata con gritos de emoción que resonaron en el lugar. Este gesto no es un acto aislado para Dana Paola, quien ha hablado abiertamente sobre su apoyo a la diversidad sexual y los movimientos LGBT en varias entrevistas. En una ocasión, la cantante reveló haber estado enamorada de una mujer, lo que demuestra su compromiso con la inclusión y el amor en todas sus formas. Como era de esperar, el beso se hizo viral rápidamente en las redes sociales, generando una oleada de comentados variados, desde aplausos por el gesto de apoyo a la diversidad hasta críticas de quienes se oponen a este tipo de manifestaciones. Este evento subraya cómo Dana Paola sigue siendo una figura influyente en la lucha por la visibilidad y el respeto hacia la comunidad LGBT. ¡Suscríbete al canal!